Ojalá Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, te perdí y a mi modo. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas Y te he visto la vida de suerte, yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Y que te diga el destino que vas a vivir sin mí Que se me cierren los ojos que fueron tu gran cariño Y que se siente en tu pecho de veras que ya me fui Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida y que tú la sigas viviendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si al cabo del tiempo tus labios se siguen riendo A ver si saben poner el mundo a tus pies como yo lo hacía A ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía Que se me acabe la vida frente a una copa de vino Que se me acabe la vida frente a una copa de vino A ver si el cielo se siguen riendo Aver si a una copa de vino Sumangelo sin las cosas de amor como yo me fui No me picante a cuatro, no me pantabe las cosas de la noche Aver si al cabo de la noche